Somos de la Fundación Hombres y Mujeres de Futuro que está dedicada a trabajar por la familia. Estamos dedicados a trabajar para que la familia sea feliz. Vemos muchos problemas a nivel de familia, dificultades en la manera como se comunica la familia. Vemos personas que a veces estando en familia se sienten muy solas. Y por eso hemos decidido hace 16 años crear esta fundación para atender esos problemas de familia, de hombres, de mujeres, de parejas, de familias enteras, de jóvenes que quieren realmente levantar su autoestima y realmente ir hacia adelante. Bueno, la labor nuestra también, como ya lo ha mencionado Isabel, es trabajar con familia, la reconciliación de la familia. Vemos tantos problemas, tantas dificultades en nuestra sociedad y son producto de lo que pasa en nuestros hogares, lo que pasa en nuestras casas. Por eso también los invitamos a que ustedes busquen esa ayuda, busquen trabajar en sus familias para que cada día puedan mejorar. Con mucho gusto nosotros tenemos todos estos temas y ustedes los pueden ver en nuestra página web www.hombresymujeresdefuturo.org Y con mucho gusto también les invitamos a que escuchen nuestro programa en la emisora Minuto de Dios los días sábado de 6 a 7 de la mañana.